Andacoyo, Andacoyo, tierra de amor y fraternidad, Andacoyo, Andacoyo, pueblo de fiesta y de unidad. ¡Eso, señor! ¡Qué bonito! ¡Eso, señor! 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 Andacoyo, pueblo de fiesta y de unidad. ¡Canta conmigo! Andacoyo, 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 tierra de amor y fraternidad. Andacoyo, 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 pueblo de fiesta y de unidad. Andacoyo, 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 pueblo de fiesta y de unidad. Andacoyo, andacoyo, y de unidad. Andacoyo, andacoyo, y de unidad. Andacoyo, andacoyo, y de unidad.